Desde hace varios días, el contratista encargado para la restauración de la estatua de Sebastián de Vilalcázar confirmó que ésta ya está lista, luego de los daños que tuvo al ser derribada en abril del 2021, por lo que la personería pide que vuelva a su pedestal. La reinstalación de manera inmediata de la estatua de Sebastián de Vilalcázar, patrimonio cultural de los calellos, como defensor de los derechos humanos, pero también de los derechos culturales de Cali, he solicitado las explicaciones pertinentes para que me informe cuándo va a ser reinstalada y por qué no se ha hecho. Esta situación nuevamente abre la discusión sobre cuál sería el lugar adecuado para este monumento. Pero ya no hay excusas, tiene que volver. Le he hecho el llamado a la señora ministra el día de hoy y se ha comprometido a mandar una comisión esta semana a la que evalúe e de igual forma tome posición sobre el monumento a Vilalcázar. Yo les propongo, frente al lugar, frente a ese bello mirador, utilicémoslo como un lugar de exposición de arte, que todos los artistas tan talentosos y talentosas que tenemos en la ciudad, que no tienen hoy donde exponer, utilicen ese mirador. Debe regresar y debemos apostarle a que hay muchos espacios en la ciudad donde se necesitan más monumentos. Entonces no tenemos monumento a la libertad, no tenemos monumento al civismo y se necesitan estos referentes. Por el momento no se conoce ni la fecha de la restauración ni más detalles de una instalación próxima de esta estatua, por lo que continúa la discusión entre los caleños.